Buenos días María, ¿qué tal? No sé si habrás visto las declaraciones de Isabelita. No, no las he visto. Estaba trabajando y no las he visto. ¿Ha hablado sobre usted? ¿Sobre que no le importaría retomar otra vez la relación contigo? A ver, yo es que no tengo nada que decir. De verdad que yo lamento y siento mucho que con el día que estés aquí te atiendo pero que no es mi sistema. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Venga, a ti. Adiós.